El cansancio nos detiene brevemente. Es hora de consumir alimentos para recuperar energías. Mientras contemplamos el WhatsApp en todo su esplendor, nuestro guía nos informa que nos resta una pequeña pendiente para el bypass y desde allí proseguiremos por un sendero semiplano. Al coronar la parte más alta de la ruta, se siente una inmensa emoción, ya que uno queda maravillado por la belleza escénica del lugar. De aquí se continúa hacia Amapatac, pero primero hay que trepar estas dos colinas, para observar a la quebrada Huachexa, los valles de Huantzán y Yanachayash, los nevados Pongos, la cumbre del túnel de Kawish, las punas de Pariacancha y Amapatac, así como las comunidades de Machac, Pichiu, Chacpar, Nanupata, Chuná y Jato. Música 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 Bajando de las dos cumbres recorremos dos kilómetros más y agampamos cerca de la cueva Uchcumaché. Música Al atardecer observamos maravillados el juego de la niebla, son momentos inolvidables. Mientras nos deleitamos con esta escena, se puede percibir el espíritu de las montañas y el sonido infinito de las altas cumbres. Música Con la niebla aún cubriendo las cumbres, que denotan un cuadro surrealista, emprendemos nuevamente la travesía, después de 20 minutos llegamos a la cumbre Poró, seguimos la llanura por unos 500 metros, de donde se domina todas las direcciones, pero estuvimos con poca suerte, ya que la densa niebla solo nos permitía ver a no más de 30 metros. Pasamos por la puna de Pariacancha y llegando al kilómetro 10, desde Lanchan, a un costado del camino, encontramos esta tiquia o trampa para zorros, con la que los pastores mitigan están en la casa de sus ganados. En el kilómetro 10 y medio, el circuito se hace más impresionante por la presencia del bosque de quenuales. Media hora después, arribamos al ansiado Centro Arqueológico de Amapatac y la exploramos inmediatamente. Amapatac se caracteriza por presentar recintos circulares. No se observa una planificación urbana, no se observan calles, plazas. Tuvo la explosión de la agricultura, observamos gran cantidad de residuos que nos sirvieron de almacén y los corrales que nos permitieron ya tener a los animales en cautiverio. Se ubican en partes altas por dos cosas específicas. Uno como un lugar estratégico como defensa y lo otro es para poder abarcar la gran cantidad de terrenos para el cultivo. Los mercados no se observamos en la zona de la antena del clima. Los mercados no se observamos en la zona de 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 la zona. En las casi tres hectáreas se encuentran más de 100 construcciones circulares. Como se aprecia, es un bello lugar que atrae al turismo. Sus construcciones circulares con más de 2.000 años de antigüedad aún perduran en el tiempo. Lamentablemente, por la inconsciencia de los pastores, se va destruyendo paulatinamente. Mientras esperamos pacientemente al otro grupo que trae las provisiones desde el desfiladero, observamos con asombro la lucha incansable del fuerte viento proveniente del este que impide el paso de la densa niebla procedente del oeste. Cuando nos aprestábamos a continuar el recorrido, un cóndor pasa cerca de nosotros, dándonos la bienvenida a la siguiente montaña. Antes que caiga la lluvia, subimos en zig-zag por esta cuesta bastante pronunciada. Pasamos por el Abra y en una hora llegamos a la laguna de Yuracocha, en la que acampamos nuevamente. Consumimos comida caliente y un poco de pisco para amortiguar el frío. Mientras saboreamos los alimentos, contemplamos el mundo salvaje y árido en pleno atardecer.